que nos está yendo rapidísimo ya prácticamente este año ya cuando menos nos demos cuenta vamos a estar en otra vez en el grito en el grito en el grito pero de locura porque no se acaba esto señor del arte los sobrevivientes de Survivors gracias a toda la gente que está con nosotros yo soy Buenmar Oponte y mi compañero vean como trabaja Alito me encanta que trabaja nunca deja de chambear y ahorita gracias a Dios él estuvo dice y dice quiero chambear y ya está tanto pidió venga venga más hombre lo que se pueda oye si me traigo así desde las 3 de la tarde pero bueno mi querido Marito muy contento la verdad si pues es que tenemos que reactivarnos todo el mundo ahorita salí aquí en la calle cerca de la casa de todos ustedes gracias y un chavo que regularmente te veía mi vecino digo casi no salgo muy pocas veces conozco a mis vecinos conozco a los que están más allegados los más cercanos y a este chavo si lo había visto en 2-3 ocasiones pero no tanto y ahorita este pasó ofreciendo comida un poco ah oye hoy hice espagueti con esto hoy hice papas con rajas hoy hice esto a 25 pesos o 20 pesos el platito hay por si gustas si no es que te quedas así y muchos le están entrando de verdad a la a vender lo que sea ahorita todos están vendiendo y vendiendo lo que sea y lo que se pueda y lo que se deje y lo que la gente quiera pues si la verdad es que este fue un una pandemia que nos viene a enseñar muchas cosas mi querido Lito entre ellas este pues a chambear a chambear con 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 lo que se pueda no innovar hay mucha gente la verdad es que si hay mucha gente vendiendo alimentos unos muy buenos otros que dices bueno pues está empezando el chavo la chava la señora etcétera y este pues hay que acoplarse mi querido Lito hay que acoplarse una de las tendencias precisamente de este de este nuevo nueva etapa va a ser eso que vamos a atender a acostumbrarnos a comer mejor más sano más más saludable más casero porque la verdad es que antes andábamos comiendo quién sabe qué cosas entonces ahora vamos a hacer un poquito más exigentes en ese sentido y en ese tenor mi querido señor del arte hoy tenemos un programa especial porque va a estar con nosotros Wendy Wendy ya la conocen ustedes ella es nutrióloga es buenísima onda aparte se van a divertir porque se echa relajo y se ríe con nosotros y bueno la pasamos muy bien pero vamos a hablar precisamente de cómo reforzar el sistema inmunológico eso es muy importante porque como siguen las cosas yo estaba viendo las noticias hace rato mi queólito y la verdad es que seguimos en lo mismo no hay diferencia en ver las noticias hoy que haberlas visto en agosto septiembre sigue habiendo dudas sigue habiendo gente que no se protege seguimos en lo mismo lo único nuevo es las vacunas que igual es un relajo con las vacunas que si las de Rusia no que no sirven no sé de dónde sacaron que no sirven las vacunas rusas pero entonces la mayoría de los mexicanos no quieren las vacunas rusas porque no sé qué oyeron no sé qué pasó y bueno seguimos igual en lo mismo seguimos exactamente en lo mismo lo único nuevo es que hay nuevas cepas la parte de las que hemos escuchado de las cepas estas británicas y las brasileñas hay nuevas variantes de esas mismas cepas y bueno esto es un cuento de nunca acabar señores y señores pero mientras tanto señor Leo del Arte amigos que nos están haciendo ya el favor de ver pues vamos a reforzar el sistema inmunológico y para eso va a estar con nosotros nuestra nutrióloga de cabecera Wendy para que no se la pierdan se la van a pasar muy bien en unos momentitos más nada más rápidamente pues tocar el tema señor del Arte sabemos cómo está el tema de aquí de la obesidad en México y la verdad es que es un problema creciente no es una bronca que haya quedado en el olvido sino al contrario ahora con la pandemia esto se acentuó y ahora hay más bronca todavía con la obesidad en México por obvias razones si antes bueno salíamos un poquito ya sabes que medio hacernos y a correr y a jugar a caminar aunque sea para irte al metro subirte al pecero e irte a trabajar pues ahora ni eso ahora ni eso estamos haciendo por razones obvias de la pandemia señor del arte pero esto está creciendo la obesidad en México sigue en aumento ahora más que nunca somos el segundo país de obesidad en el mundo en adultos y el primero en niñitos chamaquitos obesos número uno mi criolito y pues esto se encuentra igual no importa esto no es de ricos esto no es de pobres esto no es de que si la zona rural la zona urbana la cosa es que en todo el país se presenta este grave problema de obesidad y así lo está diciendo precisamente Teresa Chamlevi mi querido señor del arte quien es la directora adjunta del centro de investigación en evaluación y encuestas del instituto nacional de salud pública y esto fue este pues bueno esta es una nota reciente mi querido Leo es una nota apenas de este año que estamos iniciando y de acuerdo con esta doctora es lo que me llama la atención ella dice que entre el dos mil doce y el dos mil dieciséis el problema del sobrepeso y la obesidad en México creció diez por ciento diez puntos porcentuales en mujeres adolescentes rurales esto es preocupante señor del arte en mujeres rurales lo cual es muy grave puesto que bueno significa tener casi el cuarenta por ciento de mujeres rurales con sobrepeso y obesidad en sólo cuatro años en un ambiente en donde se supone que las personas se encuentran en mayor movimiento creo que nosotros estamos de acuerdo en las zonas rurales pues la gente se supone que es más sana se supone que tienes manera de caminar de salir de trabajar y es cuando deberías estar más sano y está la bronca creciente eso es lo que te digo entonces bueno según esa directora que dice que las partes parte de las explicaciones está explorando precisamente respecto a qué está relacionado y tiene que ver directamente con la dieta la nutrición que es un proceso integral en el que tú puedes tener un anémico obeso fíjate nada más que fuerte está esto tú puedes en mi época de chavitos y en la época de nuestros papás te veían gordito y decían ay qué sanito y te hacían así el cachete ay a ver che cachetón y te hacían así qué sano está mi hijo che gordito ahí que solo lamentaban con Twinkie Wonder los de vainilla especialmente pero aguas puede ser anémico Lito puedes tener obesidad pero tener anemia al mismo tiempo entonces la absorción perdón de hierro y el tipo pues de hierro que está biodisponible pues este es el problema precisamente que está abundando en este tema de la obesidad rural y pues te digo que sí está tú cómo lo ves porque yo igual pensaría antes tú sales al interior de la república y vas a estos lugares a los pueblos a los ranchos a tantos lugares tan bonitos que tenemos y la gente yo cuando menos me acuerdo no era gordita la gente delgada la gente trabajadora no veías gorditos yo sí sentía que era más como de ciudad un problema citadino pero no aquí está lo grave que te estoy comentando que es onda pues ya de todo el país en zonas rurales también está creciendo esto tú cómo lo ves mira yo así como lo estás mencionando yo creo que sí durante esta pandemia pues viene el tema de la pandemia de la obesidad ¿no? porque recordemos que también es una es una enfermedad ¿no? o sea recordemos que está el sobrepeso está la obesidad y está la obesidad mórbida que bueno ya son diferentes casos es como te empiezas a dar diabetes y cuando te da diabetes es diabetes tipo A diabetes o no sé qué y hay un montón de diabetes ¿no? pero es importante nosotros empezar a ejercitarnos digo yo no lo he hecho si tengo que hacerlo o sea como que ya empezó a salir un poquito más no pues es que hay que ser sinceros no luego te dicen ahí andas diciendo dos que tres cosas y dando consejos y tú no lo sigues pero la neta es que aquellos que puedan o que les gusta hacer más ejercicio pues adelante que lo puedan hacer los que no o sea como yo que a mí la neta o sea para hacer ejercicio pues sí tengo que tener como esa constancia o salir porque aquí en casa pues es muy pequeño aunque pues para pretextos hay muchos ¿no? en fin pero una alimentación puede ser muy buena una alimentación balanceada puede ser buena y fíjate como bien lo mencionas pues al menos aquí es este un tema de preocupación porque México es de los países con mayor obesidad aquí en el mundo y pues dentro de todo esto estaban encontrando algo que este decía un dato curioso que es indignante y vergonzoso que se utilice el pretexto de la pandemia por coronavirus para tratar de postergar la aplicación de la norma de etiquetado a los alimentos causantes de la grave epidemia de obesidad diabetes y síndrome metabólico que cada año causa más de 200 mil muertes en México esto era antes del etiquetado ahora que está el etiquetado yo veo gente que sigue consumiendo lo mismo o sea algunos sí ya le bajaron un poco pero a partir del etiquetado de exceso de sodio exceso de calorías exceso de grasas saturadas exceso de grasas transgénicas todo ¿tú cómo ves eso? ¿tú cómo ves eso de las etiquetas? yo creo que sí está funcionando porque mira te voy a decir una cosa cuando menos en mi caso voy a hablar de mi caso porque pues tú estás mucho más chavo que yo y ya es otra educación ya es otra onda pero a mí en la escuela nunca nunca nos enseñaron nada de la alimentación salvo lo básico obviamente es que hay que comer vitaminas y los minerales y que bueno pero nunca nos hablaron de una educación nutrimental correcta eso de que leyeras el cuadro nutrimental la neta se lo copiamos a los gringos siempre le copiamos todo a los gringos empezando por ahí hablando pues por lo pronto de salud lo que los gringos digan eso es lo que nosotros hacemos ¿no? y entonces esto de que te decía de tener el cuadro nutrimental en las etiquetas la verdad es que es nuevo ¿no crees que esto es de hace poquito digo perdón de hace mucho eso es nuevo en mi época no había ningún cuadro nutrimental tú agarrabas el producto y te lo comías y etcétera ¿no? y le voy a decir la neta como es tanto consumimos pan en México somos consumidores de pan ¡Uf! aparte por supuesto tortilla pero habla de pan habla de pan que engorda más que la tortilla y es ahorita nos va a decir Wendy cómo está la onda porque yo cuando menos la tortilla sé que no tiene tanta bronca pero el pan tanto consumimos pan señor del arte que hinchamos de dinero a los señores de bimbo a los señores es la verdad claro desde mi época desde mi época que lo digo entrebola mi broma pero la verdad se asoma las mamás así nos ponían los lonches y no es mala onda es lo que había no era esta onda de que la mamá se ponía a cocinar y te ponía ¡ay mijito sano! ahí te va este no, no, no pues te ponía rápido ahí el gancito te ponía lo de marinela lo que había ¿no? y tú si bien te iba en la secundaria en la primaria en la prepa pues te comprabas ahí pues lo que había y que había pues frutzi era lo más barato era de a peso yo no creo que costaba un peso costaba un peso el frutzi las bonafinas las bonafinas ¿no? de nuestros amigos de Unifoods los boings la cooperativa de Pato Pascual azúcar Pato Pascual pero azúcar en serio ¿no? ahí está la bronca somos adultos adultos obesos con hijos obesos señor del arte y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices que no hay que echarle la culpa a la pandemia sí no es cierto pero sí engordamos más en la pandemia yo engordé en la pandemia ah pues yo también todo lo que había sí todo lo que habíamos logrado sí lo que habíamos logrado ahí un poquito en marzo del año pasado que ahí habíamos bajado ahí como cuatro o cinco kilos no hombre yo me subí esos cinco y otros cinco neta sí recuperamos eso y fue el doblete ¿no? y sí es cierto o sea yo me acuerdo que todavía ya está el cinturón el cinturón entraba con facilidad en el hoyito cuatro ¿no? lo que mencionas en algún momento eso está traumante eso está bien traumante ya cuando llegas al último hoyito cuando tienes que hacer otro hoyito del último hoyito no no ya cuando llegas al último hoyito la verdad es que sí sí es de pena ajena porque yo llegué al último hoyito y luego ya cuando ya no hay para hacer el hoyito ya te pones pants ¿no? sí sí ya vas con el resorte claro porque pues el resorte no tiene tanta bronca ¿no? pero sí en serio así empieza la bronca de la obesidad fíjate lo estamos haciendo de broma pero así empieza precisamente la forma de obesidad la bronca empezamos con que bueno un poquito un poquito va y el pana y no nos movimos por lo pronto en ocho meses estuvimos encerrados estuvimos sin hacer nada estuvimos comiendo más estuvimos comiendo porquerías porque yo la verdad si le entré a porquerías no lo hacía antes y en la pandemia pues bueno como que lo tomamos como que como si estuviéramos en un periodo decembrino extendido ¿no? sí en un periodo invernal de oso ¿no? sí no me inventes entonces los gancitos los pingüinos los twinkies no yo le entré sabrosos a los twinkies ¿no? no macho yo la verdad es que al pan sí le he entrado y sí digo al principio sí y bueno el único pan que luego sí de verdad no dejo de comer hasta no verle fin es la rosca de ríes o sea yo no dejo de comer pan hasta no verle fin o sea veo y todavía y otro cachito y otro cachito y así me la puedo seguir pero también te iba a comentar que este también la falta de pues no lo sé tal vez uno como adulto falta de compromiso a los niños pues falta de educación o de meterle a los papás de decirle oye en vez de refresco ya no vayamos con jugo en vez de refresco pues dale una agüita dulce ¿no? un agua de fruta natural claro no sé cosas así por el estilo que luego vamos cambiando y vamos modificando mira por ejemplo aquí nos están saludando y dice Marilyn Ramírez saludos gracias Marilyn Ramírez un saludo y un abrazo oye Marilyn Marilyn es este la mamá de nuestra amiga de nuestra amiga ese me fue el nombre este estuvo con nosotros en la radio ¿quién? esta importaba y exportaba ese me fue el nombre ahorita ah ya ya sé quién Marilyn Ramírez ya hola ¿qué tal? si de esta Chantal Calderón de Chantal sí de Chantal Calderón sí un abrazo y un abrazo también sí un abrazo también a Chanti oye Angélica Castillo dice hola chicos sobrevivientes hola Miquel Angie un gusto que estés con nosotros Pili Gerre ejercicio alimentación equilibrada y también saber que provoca esto un gran porcentaje es la depresión y ansiedad o miedo claro también ese es otro tema ese es otro tema igual la bronca de la depresión porque si comemos por depresión bueno mucha gente y es y es como una bola de nieve ¿no? el estar encerrados el no hacer ejercicio la depresión la preocupación porque mucha gente dice no yo no estoy deprimido no tengo depresión bueno el hecho de que nos haya cambiado la vida lo platicamos igual en muchos programas el hecho de que estemos encerrados el hecho de que no tengamos certidumbre de que iba a pasar si iba a llegar la vacuna no iba a llegar la vacuna cuánto iba a tardar esto la economía señor del arte que nos pegó muy cañón a todos y que bueno claro claro que te va todo eso te va a alterar claro por supuesto mira te voy a decir algo o sea en este tema bien tiene tiene muy mucha razón Pili al decirnos que hay alimentos bueno yo así lo he visto hay alimentos que te dan bajón o sea que en vez de invierte el autoestima o más que nada la energía pues te dan para abajo entonces hay que saber también que alimentos nos pueden ayudar para salir como que de esa ansiedad depresión y demás lo hemos hablado y lo hemos hablado con muchas personas pero por ejemplo lo que más te causa depresión es lo que más nos gusta ¿no? que es la tema de las hamburguesas la tema de la grasa la tema o el tema de este de lo dulce muy dulce de los refrescos de dulces o sea como que siempre te da ese tema entonces lo que te pueda dar un equilibrio digo no estamos diciendo que no comas que no comas nada ¿no? al contrario dale un equilibrio para que tú estés equilibrado y tiene muchas razones así te puede llegar a causar el tema de la depresión de la angustia del y luego más los que viven solos ¿eh? los que los niños los niños extrañan ir a la escuela porque bueno algunos otros no lo sé pero hay algunos que sí extrañan ir a la escuela porque no ven a sus amigos porque no ven o sea no no tienes una convivencia y qué tan importante desde que pequeños empiecen con el tema de la socialización oye se están privando de ese privilegio de ese derecho por decirlo así obviamente no es por un tema de gusto pero si es por un tema de salud pública que se está llevando a cabo ahora los niños son tan importantes que deben de aprender a desarrollarse dentro de una sociedad y para eso también funciona la escuela hay grupos ¿no? se dividen en ciertos círculos sociales en ciertos grupos de amigos y de ahí se parte y de ahí se empieza entonces eso es algo tan importante no sé cómo van a ser las generaciones llevan un año un año encerrados no sabemos cuánto tiempo más vayan a estar encerrados que también puede que les pegue un poco ¿no? o sea va a ser como empezar de nuevo yo creo que esto va a ser para siempre a quien hablarle de todos modos cuando ya pase esto no sé cuándo algún día esta dualidad de tomar las clases así ya para siempre los grandes monstruos de escuelas esas universidades que bueno aquí en México no tenemos tan grandes como en Estados Unidos o en Europa ¿no? que son unos planteles brutales ¿no? los campus allá son aparecen castillos ¿no? esos ese modelo va a ser obsoleto claro es costosísimo esos modelos van a pasar de moda entonces se tiene que se tiene que actualizar inclusive en eso el trabajo igual el trabajo lo hemos comentado muchas veces como para qué te mueves hasta Santa Fe o para qué te mueves donde están los grandes consorcios a una junta o si lo puedes hacer en casa y ya vimos aparte que si somos eficientes ¿eh? ya vimos que inclusive trabajamos de más hay gente que trabaja de más estando en la casa que pensaban que es que se va a hacer menso no es cierto y puta sacan el trabajo y sacan el trabajo del compañero y en vez de acabar a las seis de la tarde se van hasta las nueve de la noche yo tengo todas las personas que conozco que estén haciendo home office se pegan pero hasta más tiempo todavía entonces si tú te pones a sacar inclusive tus costos como empresa pues vas a reducir hasta los costos mi hermano porque te vas a evitar broncas de luz el mantenimiento de tu edificio de tus oficinas vas a tener a la gente relativamente más contenta pero aparte chambeando en casa hacer reuniones a lo mejor una vez a la semana dos veces a la semana y tantan y órale a tu casa a chambear como hacen resultados pero ahí viene la otra bronca que va a pasar con el tema de alimentación que va a pasar con el tema de salud porque entonces vamos a seguir en casa no vamos a tener tiempo para hacer ejercicio tenemos que buscar también en este cambio como nos acoplamos y algo importante por ejemplo hay algunas empresas que ya me han dado un comunicado donde dicen que ya algún personal bueno algunos empleados o personal de esa empresa ya no va a regresar o sea ya de plano les dijeron ustedes ya no van a regresar van a seguir operando o vía remota ustedes ya van así solamente personal no sé ya ejecutivo no sé de algunas otras áreas van a tener que regresar o sea si ya se está tomando como esta modalidad y están viendo como el tema de beneficio en algunas en algunas empresas entonces tenemos que acostumbrarnos tenemos que acostumbrarnos tenemos que hacer ser conscientes de lo que vamos a vivir que va a ser un cambio para unos muy bien para otros no también pero van a tener que acoplarse yo creo que si lo van a poder hacer entonces echarle ganas ahora el tema de la alimentación como bien lo mencionas sí en casa pero algunos que puedan salir ahorita muchos siguen saliendo hay gente que sigue saliendo hay gente que lo hemos visto se dañó la línea 1 del metro y estaban a tope todos los RTP el Mexibus todos los que dieron además las patrullas y demás todo lo que estuvo en apoyo ahorita ya lo abrieron y creo que son 10 o 15 trenes los que están precisamente dando el servicio pero pues no se van a dar abasto porque es muchísima gente la que aún sigue saliendo para poder llegar a su área laboral hay gente que todavía no cree lamentablemente se han suspendido muchas fiestas y demás pero hablando en concreto de la gente que sigue saliendo a trabajar pues luego dicen no me queda de otra más que comer en la calle entonces dices no hombre ahí también es otro tema porque bueno yo al menos en lo particular lo comenté la vez pasada no me da la misma confianza de comer en un restaurante que ya o sea tú estás viendo que se anitizan a cada rato que se echan a cada rato etcétera etcétera a comer en un puesto de la calle va a quedar uno ciscado va a quedar uno ciscado porque si yo yo la verdad pues si también era de comer en la calle y yo también el comer en la calle hasta los fines de semana hasta los fines de semana y puestecitos en todos lados donde caiga y comer igual restaurantes pero igual puestos igual donde sea y los tacos en la calle por supuesto hombre el paisa ya sabes ¿no? por supuesto entonces pero ahora sí queda uno ciscado y entonces te estás fijando pues cuál es la asepsia cómo despachan cómo se limpian cómo sanitizan ¿no? yo creo que sí también eso nos va a cambiar mucho la forma de vivir pero bueno señor del arte me dice el señor Tomás ¿qué está? que ya está Wendy y pues qué mejor que entre de una vez Wendy Miquelito déjala por favor entrar Tomás porque pues vamos a platicar de estos temas este mismo tema que estamos platicando de la alimentación Wendy Wendy Vargas está en esta en esta empresa este movimiento que se llama The Fatness of Fitness de gordura al mundo este de estar más más delgaditos y bueno yo siempre que veo a Wendy la veo contenta la veo sonriente me cae muy la veo delgada pero yo creo que Wendy cada que entra y nos ve dice estos están cada vez más gordos hola buenas tardes ¿no? ¿cómo se dice? para nada ¿no nos ves cada vez más gordos? no no juzgo a la gente yo entro y saludo muy bien señoras y señores Wendy de Fatness of Fitness está con nosotros esta nueva sección que estábamos estrenando y qué bueno que estás con nosotros Wendy porque lo comentábamos al inicio de esa transmisión nos quedas muy bien eres muy buena nutróloga pero aparte echa relajo con nosotros te ríes todo y entonces haces que esto sea más más llevadero para toda la gente que nos está viendo y pues bueno no sé si nos estaba siguiendo el inicio de la transmisión pero estamos platicando esto que tú ya sabes que tenemos una alimentación pésima los mexicanos que tenemos esta cultura muy mal arraigada desde niños que toma el gancito y toma tu tu yogur no tu yogur también te va tu boing tu boing chamaco tu pau pau llórale a la escuela ¿no? y ahorita el pau pau ¿no? sí de jume ya ni existe creo ya ni existe creo no sé el frutzi el boing de mi época era el boing este triangular los patitos esos chiquititos no sé si se acuerdan que venían las chaparritas las chaparritas no no unas cosas un congelado el patito ¿no? creo que se llama unas congeladas y entonces pues bueno ahí están las consecuencias Wendy nos estamos quejando de que ay que estamos bien gordos pero si estás de acuerdo que en la pandemia pues si nos portamos mal como que aflojamos un poquito yo le decía a Leo como que lo tomamos lo tomamos como un poquito de relajo al poder estoy en mi casa ay bueno abro el refri y bueno ya te pediste la despensa pues pídete ahí la golosina pero ya nos dimos cuenta que si se engorda más cañón estando en casa entonces como que queremos retroceder y y la otra vez esa manera de de relajo decíamos Leo y yo que que si hay tipo de gordura ¿no? porque hay hay gorditos muy gorditos y hay gorditos por zona y decíamos que por ejemplo Leo y yo somos gordos de dos zonas nada más de la cara y del cuerpo pero hay pero hay gente que está pareja además ¿no? nosotros aunque sea como que estamos proporcionados pero ¿qué pasa con esta? ¿tú tienes más chamba Wendy? ¿tienes más chamba ahora con esto de de la gente gordita? Sí fíjense hola a todos este muchas gracias por la invitación primero y este sí la verdad es que al principio de la pandemia fue como que ¿qué pasó? yo dejé de dar consultas presenciales obviamente por seguridad y no las he retomado solo ya de por sí trabajaba en línea pero este también daba consultas presenciales ni siquiera estaban abiertos los consultorios bueno donde yo tenía mi consultorio no había entonces este como que se acabó el trabajo de pronto todo se frenó ¿no? y de pronto el año pasado como por septiembre como que la gente se dio cuenta y dijo ay a ver ¿qué está pasando? y sí empecé a tener más trabajo desde septiembre en diciembre aunque generalmente sabemos que es una época en donde baja porque la gente se espera hasta enero este yo sí sí tuve afortunadamente sí tuve trabajo y bueno pues ahorita también también hay hay personas que están como en esa en esa onda ¿no? de pues yo siempre les digo más que bajar de peso ahorita realmente tendríamos que preguntarnos si nuestro cuerpo está preparado para recibir una enfermedad como la que estamos pues en este momento todos asustados y todo y mucha gente ya padeció y que está cada vez más cerca ¿no? cada vez está más cerca el COVID o sea ya nos está tocando que ya es la familia ya es el primo ya es el vecino ya no es como al inicio que ay pues es que le dio a fulano ya está muy cerca entonces lo veíamos lejos ¿no? lo veíamos lejano el estar el estar con sobrepeso Wendy te pregunto el estar con sobrepeso ¿es contraproducente para el COVID? es decir ¿somos más susceptibles a que nos dé y a que nos dé fuerte? sí mira lo que sucede digo no no cada cuerpo y acá el tema es que no sabemos cómo va a reaccionar el propio o sea nadie sabe o no hay bueno ni siquiera es una enfermedad nueva es un virus que recién está conociendo la comunidad médica entonces no sabemos exactamente cómo va a llegar y cómo me va a atacar a mí cómo te va a atacar a ti cómo va a atacar a Leo entonces no tenemos idea solamente como cierta información que nos va dando como una pauta algo que sabemos es que el COVID es provoca inflamación sistémica eso es algo que sabemos y que puede afectar diferentes sistemas hay quien empieza con infección renal hay quien empieza pues con los síntomas como más comunes que son que son con las vías respiratorias pero hay quien tiene temas también pues a nivel cerebral cognitivo hay quien ha señalado que tiene temas de memoria en fin actúa de diferentes maneras incluso con la piel hay algunos diagnósticos en los que se ha confundido con púrpura por ejemplo que es una enfermedad de la piel entonces como no sabemos cómo va a atacar algo que sí se tiene claro es que provoca inflamación entonces y al haber inflamación la más común es la inflamación a nivel pulmonar que es que digamos que empieza con otras cosas pero termina con la inflamación este grave a nivel pulmonar entonces por eso es que quienes ya tienen previamente temas de en las vías respiratorias pues también se deben de cuidar mucho ahora tenemos por una parte esto y por otra sabemos que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades bueno más bien la obesidad es un es un padecimiento es una enfermedad o una condición porque también hay un movimiento ahorita de la de salud en todas las tallas que pues nos habla de de no estigmatizar ¿no? a las personas de talla grande pero si es una condición en donde hay inflamación a nivel celular y es una inflamación permanente eso no lo podemos este ni quitar ni ni olvidar entonces si nosotros ya tenemos una inflamación previa como en el caso de la obesidad la mayoría de las personas la tiene además muchas de estas personas que presentan obesidad también presentan hígado graso por ejemplo pues obviamente ya estamos hablando de una inflamación sistémica y si llega el COVID y que también es una enfermedad es una enfermedad es un virus que es proinflamatorio pues obviamente nos agarra muy mal parados ok claro ¿podemos alimentarnos mejor para estar preparados que no nos no nos dé tan fuerte fortalecer nuestro sistema inmune? si principalmente lo que lo que en lo que estamos trabajando porque ya se han empezado y bueno ya hay protocolos de alimentación pues primero para obviamente para el tratamiento de los pacientes porque si hay ciertas ciertas indicaciones que se deben de seguir y también para prevención ¿no? y si obviamente si no hay alimentos que son proinflamatorios o sea no me refiero y no son estos alimentos que provocan los que nos dan gastritis y colitis que hay unos que provocan ambas ¿no? pero y porque por ejemplo hay a quien quien tiene colitis y el brócoli le provoca inflamación no de esa inflamación sino a nivel celular ¿no? entonces uno de esos alimentos son los azúcares y los alimentos altos ultraprocesados entonces altos en azúcares altos en en grasas que no son de buena calidad entonces empezar a quitar esos alimentos por supuesto que va a cambiar el ambiente de nuestro cuerpo y sobre todo aquí no no tenemos si no se trata de contar calorías porque de pronto como que estamos muy todavía está muy muy arraigada esa parte de es que cuántas calorías tiene esto ¿no? de pronto te encuentras como este desayuno tiene solo ciertas calorías ajá pero pero no no es tanto las calorías sino la calidad del alimento que estás consumiendo entonces oye eso de las calorías entonces perdón que te interrumpa pero eso de las calorías ya no es tan certero como antes o sea ya no hay que enfocarnos en eso lo que pasa perdón digo como antes como tú como tú me dices es que antes si decíamos cuánto tiene no es que esto tiene este 120 calorías esto tiene 400 esto tiene 500 pero estamos dejando detrás como dices tú si tiene grasas qué grasas si grasa grasa insaturada qué tanto tiene de sodio qué tanto tiene de azúcar y yo creo que eso esa composición ese todo puede ser más preocupante que cuántas calorías tiene exactamente porque o sea si contamos calorías los nutriólogos cuando cuando estamos diseñando un plan y aún así porque porque sobre todo cuando hablamos de temas de control de peso entonces debemos de hay fórmulas y todo porque queremos que haya así se llama déficit calórico y entonces ahí es en donde trabajamos con calorías pero las personas de o sea los usuarios finales y ya ahí entramos todos incluso los nutriólogos o sea yo no ando fijándome cuántas calorías tienen sino la calidad del alimento hay alimentos por ejemplo un puñito de nueces puede tener no voy a hablar de cantidades exactas porque de verdad no me sé las calorías de las cosas pero que puede tener la misma cantidad de calorías a lo mejor unas semillas nueces avellanas las que gusten comparado con a lo mejor este otro alimento que puede ser un solo unas galletas dos galletas las que gusten calóricamente puede tener la misma la misma cantidad de calorías sin embargo volvemos a lo que les decía hace rato la reacción que haya en nuestro cuerpo al recibir por ejemplo unas semillas unas nueces sin sal que solamente que son naturales contra la reacción que va a haber en mi cuerpo al recibir unas galletas pues es totalmente diferente y aquí es en donde no importa la cantidad de calorías sino la calidad de lo que estás consumiendo para promover que tu cuerpo funcione de una manera adecuada entonces obviamente si hacemos esa combinación pocas calorías calidad bueno claro nos trajiste unos ejemplos tú me dices si ponemos ya las imágenes si claro ok entonces aclarar que esto esto de lo que estamos hablando es para reforzar también el sistema inmunológico mi querida Gwen si es importante el sistema inmunológico acuérdense que entre el 70 y el 75% bueno a lo mejor no lo sabían entre el 70 y el 75% de las del sistema inmune se encuentra se encuentra en el intestino entonces por supuesto que el ambiente que haya y todo lo que ocurre a la luz intestinal y de cómo qué es lo que encuentra ahí nuestro sistema inmune y cómo se enriquece o cómo no puede enriquecerse pues depende obviamente de lo que comemos de lo que llega a nuestro intestino y de lo que nosotros tenemos también por ahí un conjunto de bacterias que se encargan que se está denominando y que se busca y ya se está llamando un nuevo se sigue investigando como un nuevo órgano que es un conjunto de bacterias que es la microbiota que estas son las que se encargan de convertir nuestros alimentos entonces obviamente que la materia prima que nosotros le demos es como va a funcionar y de cómo va a obtener y en dónde va a desarrollarse nuestro sistema inmune yo estoy viendo por ejemplo en esta foto Wendy la estrella de la muerte la estrella de la muerte pero qué sabroso se ven esos huevos esos huevos sí es huevo a la mexicana y por qué mandaba estas imágenes porque tampoco crean que se trata el cuidar nuestra alimentación y el llevar una vida saludable no se trata de estar a base de lechuga y de solamente comer unos brócolis y pechuga asada y media toronja sino de cubrir requerimientos energéticos y nutricionales y sobre todo repito cuidar la calidad cuidar la calidad de nuestros alimentos aquí ustedes pueden ver son huevos a la mexicana son dos piezas viene que es la proteína el huevo es la proteína de origen animal que es lo que tenemos que cuidar pues que haya proteínas ya sea de origen animal o vegetal vegetales grasas y carbohidratos grasas hay que cuidar que sean buenas aquí la grasa es el aguacate y los carbohidratos pues son las tostadas sanísimo que son horneadas y este es un plato completo que la verdad es que se parece al almuerzo de cualquier persona en donde radica el cambio y la diferencia en cómo están preparados por ejemplo yo no utilizo hay veces que no sé si se han dado cuenta de pronto cuando vas a algún buffet y te preparan los huevos que tú ves que los están preparando que hasta nadan así echas el jitomate y se ve muchísima grasa bueno pues es que los aceites también se oxidan y estos tienen un punto de humo bueno el chiste es que sus características cambian al sobrecalentarse y además las grasas son uno de los alimentos que más calorías aportan entonces ¿qué sucede? yo sé que hablo de no contar calorías pero son alimentos que no los masticas entonces el aceite si le echas un chorro de aceite pues ya te lo comiste pero no lo masticaste no sentiste que te lo comiste y sin embargo sí aporta mucha energía entonces hay que cuidar la manera en que se prepara y cómo se acompaña aquí bueno yo solamente son dos huevos porque eso es lo que me toca a mí hay personas o por ejemplo en el caso de los hombres como ustedes que su demanda energética es mucho mayor entonces ustedes con este plato no van a quedar satisfechos por eso es que yo necesito unos cuatro huevos ahí le falta el tocino le falta un bistecito y sabes que y un cuarto de tortillas tranquilo bueno ahí es en donde está el asunto en el balance porque y realmente identificar porque a veces es como esta parte que hemos perdido saber en qué momento se nos quita el hambre eso es algo que no toda la gente identifica bien de verdad y genera muchos problemas entonces puede ser el tocino depende no es que puedas comer diario pero a veces lo puedes agregar y no te estoy diciendo que comas tres tiras pero a lo mejor una tira y al hacer las combinaciones porque esto es algo importante la manera en que vamos haciendo la comida o sea ir rotando o sea le comes un poquito al huevo un poco al aguacate un poco a las tostadas o si prefieren tortilla los hombres si les alcanzan su requerimiento energético para comer tortillas a mí no me alcanza entonces ir como rolando y eso te permite irte llenando y obvio llenarte mejor más bien encontrar la saciedad de una manera más rápida y obviamente masticar bien eso es muy importante claro oye Wendy si cambia mucho por ejemplo si hacemos este mismo platillo bueno ya estamos viendo aquí otro platillo también que se ve bastante bueno pero en el caso de los guisados como los huevos es mejor hacerlo con aceite de oliva ¿no? sí 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 y aquí el tema es la cantidad de aceite o sea yo no utilizo les repito porque mis porciones yo soy muy bajita mido unos 60 entonces mis porciones son pequeñas mis requerimientos menor y ahorita sin estar aquí encerrada pues obviamente requiero menos porque no me muevo mucho entonces yo utilizo solamente una cucharadita cafetera cuando voy a hacer un guisado como estoy hablando de una pechuga de casi un kilo obvio ya quitándole el hueso que da menos ¿no? pero es cuando utilizo ¿qué aceite te recomiendas? ¿de oliva? hay uno sí hay uno que se llama este que es el oli para cocinar y así dice para cocinar porque también hay un mito ahí alrededor del aceite de oliva que no se debe de calentar porque pierde sus propiedades y todo bueno ya hay muchos estudios que respaldan que sí tiene un buen punto de humo y que sí aguanta ser calentado y que sí se mantienen sus propiedades el tema y para mí la sugerencia es mejor echárselo a las ensaladas pues porque si te da mayor saciedad este si te lo si está pues así crudo a que si está oculto cuando lo cocinaste pero es muy rico ¿no? aparte el aceite de oliva es muy rico si le da sabor exacto sí si le da sabor por ejemplo a los vegetales ¿no? entonces este mi recomendación siempre es traten de no cocinar o cocinar con muy poco aceite hay unos dispensadores este no le mande no mandé foto porque no encontré los sprays como spray como spray yo compro el aceite y le he hecho y es de vidrio y hago con un disparo le pongo y listo pero también los venden el tema es que los que venden como el este el pan no es recomendable pero hay unos aerosoles este que pero pues tienen otros químicos para que salga el aerosol ese es el asunto pues sí que la señora que los esté viendo no sea floja señora y echele de la tapita ¿no? oye ese platillo que estamos viendo yo no sé Leo ¿se te antoja a ti Leo? a mí sí se me antoja la verdad las calabacitas que se ven ahí asadas con un poquito de carne creo que bueno pollo creo que es lo que está al fondo y los cherry que son los los tomates cherry que están fantásticamente deliciosos a mí sí se me antoja y el anterior también o sea los huevos con el aguacate la la tostada y demás algo que quería preguntar es que pues bueno aquí nos están preguntando en las redes sociales nos están saludando obviamente yasmín hola sobrevivientes angélica hola Wendy buenas tardes Katy hay aceites en donde fríen los alimentos que parecen aceite de auto y si es cierto eso regularmente está en la calle en algunos puestos y eso aparte es súper dañino sí muy muy oye angélica castillo dice ¿qué tipo de aceite nos recomiendas que en ese punto estábamos y Pili dice el olivo es delicioso sí claro por supuesto es muy muy rico y hablando de mucha gente como decía Maro o sea el tema de no de vaciar el aceite en otro recipiente para darle yo creo que yo creo que sería una tapita ¿no? de la misma del mismo aceite una tapita o un chorrito una gota pudiese ser como la medida es que depende de la cantidad pero por ejemplo si te vas a hacer los huevos que son dos es que yo sí cocino como en diferentes momentos porque este pues mi hijo y mi esposo y yo entonces si separo y ahí sí yo uso el dispensador y nada más bueno usaba porque se me acaba de romper pero si no de verdad este tres gotitas así poquito y él también saben cuál es el secreto que de pronto le queremos poner la flamota y entonces el el sartén se sobrecalienta también hay que cuidar eso cuando nosotros le ponemos la flama bajita está un poquito tibio no se calienta tanto y nos permite que el teflón haga su trabajo también un buen un buen este sartén de teflón porque por muy bueno que sea si nosotros le subimos la flama se va a pegar invariablemente y al hacerlo en flama baja o media eso permite que no necesitemos aceite y entonces los alimentos no se peguen oye como diría mi mamá dice si tienes la flama alta la comida se arrebata exacto yo decía como que se arrebata o sea no entiendo se quema bruto casi oye nos está diciendo Fabi Fabi versus sauce algo así se llama Fabi a mí no a mí no me gusta la calabaza y se me dejó muchísimo es que la calabaza es muy rica de verdad yo apenas hice calabaza hace algún tipo eran calabazas a limón creo que era algo así van marinadas y también asadas no saben delicioso cocinadas lo que no me gusta la verdura lo que no me gusta la verdad es que merma mucho cuando la vas al vapor o sea tú tienes acá puedes tener no sé una lechuga enorme o unas espinacas enormes y las empiezas a cocinar y merma bastante porque las cocinas de mal las cocinas de mal no 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 es el tiempo es el tiempo que debe bueno que dice la receta o sea 10 minutos 15 minutos hasta menos pero merma mucho luego te voy a dar unas clasecitas de cocina uy pues perdón muy bien oye luego estamos viendo aquí otro platillo este ya son las enchiladas ¿no? ¿o qué son? son chilaquiles chilaquiles ajá esos son chilaquiles los chilaquiles los chilaquiles no tenemos bronca no aquí el tema les repito el tema radica en la preparación en la manera en que se preparan los alimentos y que a veces al hacer ese cambio les prometo que no se modifica el sabor a menos que obviamente quien quien a lo mejor no sé es un chef y tiene su paladar muy pues a lo mejor si nota los ingredientes pero pues como que la población en general es difícil ¿cuál es la diferencia? que la salsa no está frita es una salsa obviamente aquí ¿de qué depende del sazón? depende de que tu salsa esté bien hecha que el tomate en este caso por ejemplo a mí me gusta uno que se llama manzano que es como dulzón y entonces los chiles y entonces ahí sazón o nada más el tema es un poquito la sal yo no utilizo y no es recomendable utilizar nor suiza ningún cubito de estos ni ningún sazonador híjole nos llevan a patrocinar Wendy nos llevan a patrocinar ay perdón yo siempre ando dando marcas a punto de firmar un contrato de un millón de dólares y ya no se puede ya lo he hecho a perder oye no bueno tienes que saludos a los amigos de Unilever a los amigos de Unilever perdón bueno este los cubitos mágicos dejémoslo entonces yo no utilizo ninguno de esos solamente sal y a lo mejor ah bueno hierbas de olor hay nada más sal esa es la diferencia solo va hervida y que se utilizan tostadas horneadas en lugar de totopos fritos de verdad que no se nota la diferencia al final obviamente depende de que tanto a mí me bueno a mí me gustan los chilaquiles aguaditos no me gustan ni aunque sean de totopo no me gustan secos a mí tampoco aguaditos aguaditos ajá me gustan aguaditos entonces quedan súper bien yo los hago con tostadas con salmas este ay yo con mis marcas perdón yo los hago con tostadas con tostadas horneadas porque este pues por ejemplo dos tostadas equivalen a una tortilla entonces yo te yo trabajo con porciones entonces yo me puedo comer dos porciones entonces me puedo comer cuatro tostadas y entonces me sale una cantidad importante de chilaquiles y pues el huevito estrellado y ya le pongo queso y aguacate y ensalada y listo y la verdad es que sabe muy rico y llena muy bien ok me parece perfecto yo con todo respeto yo con todo respeto esto a mí ah bueno los taquitos si me gustan pero pero como que le faltan taquitos ¿no? dice Amaro le faltan ahí como unos tres tacos para que yo te voy a decir una cosa yo si me como en serio cuando cuando hacen aquí en mi casa mi esposa hace los tacos estos de dorados dorados yo si les pido cinco o seis aquí el tema pues es que es como comida única ¿no? o sea es solo tacos entonces yo ahí antes pues ya me comí una sopa de verduras con mucha verdura y pues obviamente es que también no se trata de que tienen que comer esas cantidades esas son las mías esas fotos son de mis porciones porque a mí no me cabe más tacos o sea antes sí o sea algo algo que también va cambiando y eso es es normal es que cuando entre más peso haya obviamente hay más requerimiento energético y por lo tanto te da más hambre por eso es que cuando hacemos este cambio y cuando cuando entramos a un régimen mucha gente refiere que se queda con hambre y es porque pues para bajar de peso obviamente necesitas utilizar lo que está reservado y necesitas meterle menos ¿no? entonces para que se utilice la de reserva entonces conforme vamos vamos perdiendo peso y tallas obviamente la demanda también va bajando y pues te da cada día te da menos hambre o sea yo también antes me fácil me comía cinco tacos ¿no? ahorita pues ya ni me caben o sea ya no y también ahí hay un tema hormonal de las hormonas del apetito y la de la saciedad que también hacen su trabajo o sus maldades y entonces ahí es en donde en donde vamos encontrando el punto en el que quedamos bien ¿no? muy bien muy bien no yo bueno por ejemplo imagínate yo ayer que me eché tres tamales uno de guasolota ya no comí en todo el día ya no comí en todo el día no porque no quisiera sino porque no me dio hambre ahí estás de acuerdo que sí está peor Wendy digo yo también me comí tres tamales no me estoy diciendo el que hay pero digo ¿no está mejor comerse cinco tacos dorados ¿tres tamales? sí definitivamente y luego no sé cómo hayan sido esos tamales porque este luego están así enormísimos a mí lo bueno es que no me gustan los tamales pero ah bueno ok pero sí obviamente lo que les digo y aparte estos tacos por ejemplo ahorita hay ya muchos aditamentos estos no están fritos no están sumergidos en aceite son en una este freidora de aire pero que la verdad mis respetos no le piden nada no le hace falta entrar al aceite y no tienen ni una sola gota de aceite entonces esa es la freidora de aire es como el micro hornito cuando éramos niñas entonces oye eso de la freidora de aire no sé no me da confianza como que siento que no va a salir rica la comida ¿tú lo recomiendas? sí 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 sale muy buena los tacos bueno yo lo que más hago son tacos dorados porque nos gusta a mí me gustan mucho pero pues no puedo no comía porque sé que o sea están bañados en aceite están fritos los sumerges en aceite y acuérdense que se calienta el aceite entonces aquí no les tienes que poner nada de aceite o sea los metes y salen dorados porque aquí es que esa es otra cosa ¿qué es lo que te gusta de los tacos dorados? que estén crujientes o que sepan aceite que sepan la crema con salsa exacto pero es que la crema sí que la puedes y la crema te la puedes comer la salsa te la puedes comer y el guacamole también el tema de los tacos dorados y lo que generalmente a la gente le gusta es que esté crujiente es que es algo que muerdes y ¿no? claro y si solo lo lográbamos metiéndolos en aceite pero si ahorita tienes esa característica que es que cruja pero no tiene aceite pues te estás quitando un montón de pues de calorías y de cosas que no y ya si lo acompañas con muchos vegetales porque los vegetales lo que hacen además de proveernos vitaminas y minerales es darnos saciedad porque es fibra entonces el el tema es que generalmente nos comemos los tacos dorados con queso crema y salsa y se acabó la historia aquí lo que tenemos que agregar y que son los cambios que que tenemos que ir haciendo es una sopa de verduras diábelas venden estas de bolsitas o uno la puede hacer o una ensalada agregar vegetales ok me parece muy bien perfecto y luego llegamos a los deliciosos pancakes oye de estos ya nos escribieron ahí me pusieron nuestra querida estrellita Bren pues o que ricos se ven esos panqueques híjole y si es cierto eh la neta es que si y son cuatro creo en ese fueron cuatro este estos la diferencia es que son de avena entonces la avena es un cereal que tiene muchísima fibra entonces te deja lleno fácilmente y además como tiene como es alta en fibra pues cuando estás preparando la fibra chupa el agua y entonces con una vas necesitando más agua y entonces de una de una porción que es media taza te salen cuatro hot cakes cuando de harina de trigo te puedes comer uno entonces y y no termina satisfecho porque además hay ahí un proceso a nivel químico en nuestro cuerpo cuando empezamos a comer algo dulce es difícil parar en cambio pues aquí te llenas o sea en los cuatro yo a veces me como dos pues no o sea preparo los cuatro y pues ya hasta donde llego y luego queda una parte y la guardo y me la como en la tarde y pues ya ahí vas este como como midiendo tu tu nivel de saciedad ¿no? y pan con mantequilla de cacahuate este fruta y dos cucharaditas de miel ¿no? entonces igual si no tienes fruta le puedes poner incluso mermelada a mí me gusta la de cereza por ejemplo ¿no? y buscar una que no tenga sustitutos de azúcares una mermelada este normal pues normal ajá exacto entonces el tema es cambiar la harina una mermelada macormi fíjate que acaban de cambiar su receta y ya no ya les pusieron una o no sé si más bien ya pusieron bien la receta con esto de los sellos y antes sí nada más tenía el el conservador que era la pectina pero ahorita ya tiene un sustituto de azúcar la Smokers funciona funciona bien pero lo mejor es este usar fruta o sea medio plátano este las las blueberries fresas manzana y entonces masticar la fruta ¿no? kiwi también exacto kiwi mango ¿sabes? fruta de temporada ¿no? fruta de temporada porque no siempre va a haber fruta de temporada eso estaría padrísimo bueno pues ahí está oye nos dice Verónica del Carmen ¿de qué me perdí? qué buenos postres Fabi los favoritos aquí en casa son lo máximo los panqueques gracias Billy GR uy qué rico la combinación me encanta de avena fíjate que la avena sabe muy buena pero hay que saberla tomar porque si no también te engorda o sea si no estás teniendo como la actividad tal cual sí te puede llegar a subir de peso depende de la cantidad sobre todo y pues mira el tema es que la gente piensa que lo que te engorda es el atolito de avena pero si lo hacen con leche la leche la leche es un alimento muy calórico entonces la avena la porción de una porción de cereales es media taza de avena crudo en hojuelas media taza equivale a una tortilla de maíz entonces realmente es difícil que te pases en tu porque lo que les decía se infla el tema es con qué la acompañas si la haces te digo atole y le pones maicena por ejemplo pues ya el tema no es la avena el tema es lo demás y cómo está preparada yo me tomaba bueno es que mi hermana se tomaba un vaso bueno en las mañanas tomaba manzana con avena y agua que es para bajar obviamente colesterol triglicéridos creo y este me compartía un poco de eso que ella hacía pero diario y pues yo no tenía la misma no tenía la misma movilidad que ella ni tengo el mismo cuerpo que ella no y yo fui viendo conforme iban pasando los días que iba aumentando de peso pero el tema no solamente era eso sino que desayunaba eso por un 8 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estaba desayunando mi desayuno normal ¿sabes? entonces yo creo que eso sí fue como el error más que otra cosa entonces suspendí la avena sí claro ay pobre avena o sea no no fue lo demás fue la avena sí siempre le echamos la culpa la avena la manzana pero bueno no no los tres tamales la avena exactamente suspendí la avena y seguí con mi pancito de dulce ¿no? ¿por qué no? ok perfecto aquí que estamos viendo Wendy ese pechuga de pollo son rollitos este les cuento que ese es el lunch de mi esposo porque pues sí hay mucha gente que afortunadamente está en casa y hace home office pero hay muchas personas que están saliendo que siguen saliendo a trabajar ese es el lunch de mi esposo y lleva su ensalada del lado derecho es el trazo de ensalada y son pechugas rollitos de pechuga rellenos de espinacas y tiene la grasa son las aceitunas y todo lo demás son vegetales wow es riquísimo ¿y si le gusta y si le gusta a tu esposo? sí pues si no se aguanta y aunque no le guste como los niños en la escuela que llegaban y cambiaban con el compañerito a ver qué te hizo tu esposa unos chilaquiles y unos tacos de cochinita pevil te lo cambio no porque ese lunch y ahorita acuérdense que una de las cosas importantes y por lo que él se lleva comida también es porque el contagio pues no sabíamos no teníamos mucha información hace unos meses pero ahorita ya sabemos que el contagio se va por aerosoles esto es lo que respiramos y lo que hablamos y que si se quedan suspendidos en el ambiente y que se pueden quedar suspendidos hasta tres horas entonces una de las vías de contagio que se ha documentado que es más común es justamente en los comedores de las empresas y en lugares donde no hay mucha ventilación entonces cuando alguien va y come o sea se sienta a comer con otra persona que es cuando te quitas el cubrebocas y a veces platican ese intercambio y ese sí pues intercambio de aerosoles el que respires y acuérdense que el tema es que se inocula en las mucosas el COVID entra por la nariz y puede entrar también por los ojos entonces por eso es que no no hay que evitar comer con otras personas entonces aquí libramos de esa parte él se lleva comida y pues baja la camioneta se tiene que desinfectar y todo pero pues nada más pues come solito y lo que lleva yo trato mucho de pues por ejemplo de que la pechuga la pechuga sepa rica que es lo que le va a dar el sabor por lo que va a predominar entonces le pongo sal de sal de mar y lleva este sazonador de hierbas italianas que no es más que el manojo de hierbas de olor molido pero pues en el súper lo venden ya así como que este sazonador de hierbas y pimienta y listo y eso es lo que realmente le da el sabor a la comida y hacemos yo hago salsa de chile de árbol por ejemplo que ya sabemos mexicanos y pues tiene que picar un poquito entonces hay que tratar de que la proteína sepa rica y pues si no no hay y no hay de otra o sea no puede intercambiar porque no puede comer con nadie más muy bien este es otro ejemplo oye esto se ve bien rico lo que podemos observar bueno yo lo que estoy observando es que es mayor la cantidad de verdura y tal vez frutas que carne si 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 vegetales el la mitad de su plato son vegetales y es esa rachera es esa rachera con igual con salsa de chile de árbol y este la rachera no la verdad es que no le pongo nada así nada más se cocina este porque ya trae ya trae este pues ya está como se llama marinado y este y ya la porción de grasa que en el anterior eran aceitunas aquí vemos que la porción de grasa es aguacate yo lo como al revés yo me como el plato de ensalada de carne y el platito chiquito si claro no el chiquito pues mira lo que pasa es que mi esposo así le hacía también pero una de las ventajas ahorita es que la que pone lunch soy yo entonces ahí es claro por eso por eso este programa va dirigido a las mujeres oye algo tan fundamental también que han recomendado muchísimos bueno que he escuchado de algunos nutriólogos es comer aguacate en estos tiempos ¿no? o sea que porque el aguacate también es un alimento que te puede alcalinizar si no me equivoco o algo del pH en nuestro organismo lo que pasa es que hay ahí pues como una mala información del tema del pH y de alcalinizarte o estar ácido nuestro cuerpo siempre se mantiene en equilibrio ¿no? entonces eso de que los alimentos ¿en qué radica el tema de que consumas alimentos alcalinos y que te ayuden a alcalinizarte? bueno porque nuestro cuerpo es tan maravilloso que nos va a mantener siempre en equilibrio pero para lograr ese equilibrio necesita echar mano por ejemplo si comemos muchos azúcares mucha comida chatarra ingerimos una cantidad grande de alcohol pues obviamente nuestro cuerpo va vamos su pH no va a cambiar pero el cuerpo va a querer mantenerlo en equilibrio y tiene que echar mano de minerales que están por ejemplo algunos están como el calcio pues está en los huesos entonces ahí es cuando viene la descalcificación entonces más que el aguacate te vaya a alcalinizar es que el aguacate es un alimento de calidad que no va a poner que no va a forzar nuestro cuerpo a que tenga que hacer algo que un trabajo extra digamoslo así y obviamente todo con medida entonces no es que haya cuerpos o bueno salvo que haya ya una un padecimiento una enfermedad porque si es una enfermedad y que esa persona tiene que estar hospitalizada no hay personas que tengan que estén este alcalinos o que estén ácidos no les digo salvo que tengan una enfermedad porque eso si existe si existe vamos pero no andas caminando entonces este no es como que que el aguacate te va a alcalinizar nuestro cuerpo nos mantiene en equilibrio siempre pero le ayudamos muchísimo si consumimos alimentos de calidad entre ellos el aguacate que es además es este antiinflamatorio ok y muy rico muy sabroso delicioso no la verdad lo que sea aquí oye pues está perfecto está muy bien al último vimos una imagen de ya el topercito guardado y y viene o sea ya lo que saca aquí es mi querida Wendy que padre o sea que padre que pues o sea afortunado a tu esposo de que tenga como alguien que se preocupe por su alimentación me ha tocado que les avienta lo que quedó de la escena de antier y ay si quieres comértelo pues adelante y se puede también se puede también se puede el tema es lo que les digo o sea porque también es cierto que de pronto ya estamos todo esto de la pandemia la verdad es que nos ha puesto de frente a muchas realidades y lo que lo que decía hace rato Omar o sea parte de todo esto es que hayamos ganado tanto peso y que estemos en esta situación tiene que ver mucho por el manejo que no sabemos darle a nuestras emociones porque estamos viviendo cosas nuevas entonces para nosotras las mujeres esto ha sido mucho más difícil porque pues somos las que de alguna manera hemos enfrentado más todo el tema de hacernos cargo de la casa de ahora no solamente nuestro trabajo además la casa además los niños porque pues muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar entonces estadísticamente ya hay también información de que las mujeres retrocedimos laboralmente alrededor de 30 años entonces no vamos tampoco a estar cocinando a cada rato o sea no crean que yo ando todo el día feliz no o sea también me canso me abruma entonces si se puede también o sea yo a veces hago de comer un día me dedico a hacer muchos guisados y pues ni modo se aguantan y repiten porque pues ya ya no o sea ya no me da la vida ni tengo ganas de estar cocinando entonces ¿cuál es el asunto? si se puede que les mandes lo de la cena siempre y cuando bueno yo le mando con hielos y todo y este y que no se tengan que meter a comedores busco que no al menos con mi esposo que no tengan que entrar al comedor a calentar porque ahí es en donde no sabemos que digo en el microondas es difícil que esté no está el virus porque está caliente y solo aguanta 70 grados pero este si se puede nada más ¿cuál es el tema? ya lo vieron ahí que lleve muchos vegetales que lleve vegetales una grasa que pueden ser aceitunas puede ser aceite de oliva puede ser aguacate este y que lleve la proteína animal o vegetal porque pueden ser frijoles lentejas entonces nada más es eso que esté el guiso que lleve vegetales y que lleve grasa mi esposo no lleva tortillas ni nada de eso pues porque se complica y entonces come los cereales hacia la noche o ahí llevaba dieta cetogénica por eso no tienen cereales pero pues le pueden poner a lo mejor no sé unas tostadas o un bolillo en una bolsita también lo pueden complementar no es que no puedan comer ni bolillos ni tortillas solamente es acomodarlo y muchos vegetales pues muy bien padrísimo muchas gracias Wendy dónde te encuentran la gente y cuáles son tus redes mi página en facebook es arroba de fatness a fitness en instagram me encuentran como arroba de fatness guión bajo a fitness y pues ahí está toda la información el lunes huevocha en mi comercial aprovechando el lunes empezamos programa reto es el reto febrero que empieza este pues trabajamos todo esto que aprendan a comer porque si les doy menús pero como se dieron cuenta el tema es saber qué es lo que tienes que comer cuánto y cómo combinar porque hay gente que sí come en su trabajo entonces también tiene que saber de qué pedir cuánto pedir y tener claro que los vegetales son ahorita en este punto son súper súper importantes son los que nos van a los que nos ayudan a que haya menos inflamación entonces si necesitamos incrementar mucho el consumo de vegetales nada más hay ojo ahorita yo soy yo recomiendo mucho los jugos verdes pero ahorita hay que tener mucho cuidado sobre todo de pronto me encuentro recomendaciones así de la gente no sabe qué darle de comer al paciente covid a quien lo tiene y de pronto les dicen tómate un jugo verde y que este te va a ayudar porque sí o sea los vegetales son buenos pero por ejemplo tenemos las hojas verdes como las espinacas las acelgas que son coagulantes son procoagulantes y acuérdense que una de las cosas que también suceden con el covid y que están documentados es que genera coagulación sanguina entonces necesitamos no consumir este espinacas acelgas kale crudos quienes quienes son pacientes covid estamos hablando así específicamente ok entonces súper importante ok perfecto bueno pues ahí está métanse métanse porque vienen en la página de wendy vienen muchos consejos y únanse únanse leo y yo no porque ya somos gorditos felices pero pero únanse este a este plan ya nos vamos a venir también nosotros por supuesto únanse a este a este plan que arranca el lunes 8 ¿verdad? lunes 8 de febrero así es lunes 8 de febrero ok es un reto es un reto es un reto sí como lo dices pero también este queda abierto otro tema ¿no? o sea que comer cuando estás enfermo porque yo sí he escuchado eso que tú dices me queda wendy de que están enfermos y entrale a toda la verdura a toda y eso es algo que pues mira yo no sabía que las acelgas o la espinaca y entre otras pues no son tan recomendables ¿no? eso también queda abierto ahí al tema pero mientras no estés enfermo pues sí entrale más a las verduras a las frutas ¿no? eso sí sería que lo más saludable lo más sano en este momento entonces pues mira yo aquí los saludos que tengo Pili dice la culpa la culpa la vena ja 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 ya me había asustado bueno eso fue lo que comenté dice que terrible ni comer a gusto podemos maldito COVID es lo que dice Aurora Pérez por ahí Silvia Caballero dice súper saludable y rico también gracias Silvia Pili GR dice gracias Wendy te buscaremos con muchísimo gusto e interés eso está padre eso gracias Pili que también está siempre presente y a los que nos escribieron de verdad esto es algo importante entrenle al reto ¿no? ¿por qué no? no está de más creo que estaría padre nosotros lo pensaremos me quedo marito no sí le vamos a entrar claro que le vamos a entrar por supuesto dice Wendy ya van varios retos que no hace es que estamos esperando a ver cuál es el mejor el momento es que al final es una decisión saben que hace poquito tomé un diplomado en alimentación y emociones entonces algo que realmente nos está costando el trabajo es aprender a manejar las emociones sin que esté involucrada la comida entonces este momento que es tan difícil porque realmente está resultando difícil para muchos ya llevamos prácticamente un año encerrados y si a lo mejor evidentemente en México no toda la gente esté encerrada pero pero sí sin la posibilidad de poder elegir en qué momento sales a dónde sales con quién o sea no se puede hacer eso entonces aunque la gente anda en la calle pues no puede andar libremente entonces finalmente si te sientes como que restringido y si todavía te vas a restringir en la comida pues ese es un es un tema que a lo mejor ni siquiera lo hacemos consciente sino que es algo pues que que no está bien razonado pero que sucede ¿no? no quieres restringirte más de lo que ya está pero bueno entonces hay que cuidarnos es importante es saludable ya olvídense que uno se ve mal o se ve bien es por salud es muy importante claro de fitness métanse por favor chequen ahí todos los planes que tiene Wendy y Wendy va a estar con nosotros una vez al mes así que pues estén pendientes cuando nos toca siempre va a ser siempre va a ser en martes pero que estén pendientes y que martes va a ser o ya quedamos no ya quedamos ¿verdad? miércoles ¿no? pudiese ser o sea yo estoy como Leo miércoles que sí que yo hoy es miércoles hoy es miércoles yo por ejemplo que decidi porque los martes pero sí miércoles miércoles de bienestar sí exacto miércoles de bienestar y va a ser una vez al mes aquí con mi que hago Wendy metiéndonos a retos mucho gusto tenemos todavía 11 meses 10 meses no para entrarle a algún reto pero bueno se nos acabó el tiempo nosotros nos vamos esto fue su programa los sobrevivientes métanse ahí con mi que hago Wendy búsquenla por favor de fitness denle like síganla sus consejos son maravillosos su comida se ve deliciosa y sabe igual nos vamos hasta mañana esto fue los sobrevivientes adiós 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 a ustedes bye 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 no 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 no